Muy bien, lo hemos trasladado para acá, para Brasil 343 en Genius Mobile, por supuesto, donde hoy también conoceremos a este tremendo emprendedor, donde nos contará un poco de la historia y que nos ofrece como local, por supuesto, adherido a la comunidad de Multicom. Estamos en pleno Brasil, corazón de Linares. ¡Vamos! Muy bien, ya estamos acá dentro de Genius Mobile con Freddy. Así que Freddy, gracias por recibirnos el día de hoy por acá. ¿Cómo estás, Freddy? Bien, aquí estamos. Era un día fresco, ¿cierto? Fresco, bueno, alto. Bastante frío hoy en día, así que hemos sufrido con las temperaturas bajas esta semana. La gente en la casa ahí lo debe entender perfectamente. Pero no vamos a hablar del frío. Vamos a hablar de un poco de la historia del local. ¿Cuánto tiempo lleva acá, Freddy? Yo, bueno, acá que lo trasladamos desde otra... Estamos en el interior terminal de buses y estuvimos acá en Maipú. Aquí llevamos ya dos años desde que lo trasladamos. Perfecto. Dos añitos. ¿Siempre con el mismo nombre? Siempre con el mismo nombre. Yo ya, mi experiencia ya, yo más de 10 años en este rubro de... 10 años ya, Freddy. Sí, en celulares. Yo fui uno de los primeros servicios técnicos que, al menos que se formó a Carlinares. Porque nosotros en ese tiempo ya trabajamos netamente con puros cables. No más, digamos, cables cuando eran los primeros celulares que existían. Me imagino, me imagino. Sí. Nosotros siempre he estado ahí... ¿Has visto la evolución, Freddy? Sí, yo he visto la evolución. He visto varios técnicos que ya no existen. Y bueno, yo me mantengo. Ahí te mantienes. Me ha gustado siempre la electrónica. Me gustan lo que es celulares. Ya. Todo eso es la tecnología. Mena. Sí, le lleva a la tecnología. Sí. Y acá, me dijiste que hace dos años están acá, ¿cierto? Sí, por ahora, del traslado. Últimamente tenemos que cambiarlos porque de la pandemia los afectó un poco. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo sortearon la pandemia? Bueno, para la pandemia trabajamos harto nosotros con delivery. Ya. Sí. Y también a pedidos, pues, no sé, iban a mi casa también. Gente que necesitaba reparar sus teléfonos, sus equipos. Qué buena. O sea, igual no paraste tanto, tanto de trabajar. No, bueno, siempre estuve trabajando. Claro, bajan obviamente las ventas, bajan mucho el flujo de la placa, pero algo se hacía. Algo se hacía, sí. Y después de la pandemia ya vuelves con todo ya de nueva venta a retomar. Sí, pues, volvimos a retomar y, bueno, lo afectó un poco después los arriendos, ahí, algo de plata. Me imagino. Y el flujo de gente porque bajó mucho acá en los locales. Así que ahora, bueno, volvimos a retomar y la gente ya me conoce, ya tengo harta clientela. Me encanta, me encanta. No sé, pues, los accesorios que teníamos que llevarle a la gente directamente. Encontraba un servicio bien interesante. Y más adelante todavía debería, bueno, todavía lo hago. Si hay clientes que me conocen, me dicen, oye, Freddy, necesitamos este repuesto y yo se lo llevo a la casa. Y reparas. Y me reparo. ¡Inche de mío! Sí. Buenísima. Freddy, cuéntanos un poco también, ¿qué podemos encontrar aquí en la tienda? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, GenioMovil se dedica, yo me dedico netamente a la reparación de teléfonos. Ya. Reparo computadores también. Mi especialidad también son reparación en software de teléfonos, también hacemos algunos desbloqueos. Buenísima. Reparación de accesorios, reparación y accesorios. Perfecto. Bueno, y aquí le hacemos de todo porque también llega gente que, no sé, porque quiere soldar un cablecito. Algo de electrónica, nosotros lo hacemos todo acá. Muchas gracias, presidente. Gracias. Aquí lo hacemos todo aquí en GenioMovil. Le damos solución a todos los clientes que traen cualquier problema electrónico, digamos. Buena, buena, buena. Me encanta que tenga esa versatilidad, que se llama, ¿cierto? Donde se le puede ayudar al cliente en todo lo que se pueda, en lo que usted es la mano tuya, ¿cierto? Sí, pues sí. Cosas que no las tengo, yo también las traigo a pedido. Si hay clientes que me dicen, no, necesito una batería, que no está aquí, la he recorrido en todos los linares, yo se las busco y se las traigo un tiempo ahí de demora. Eso es normal. Es una solución, sí, le damos las soluciones lo más posibles. Oye, estaba fijándome también acá en la vitrina, ¿controles universales? Sí, tenemos controles universales, controles para distintas marcas de televisores, Heisen, Samsung, tenemos de todo tipo. Buena, buena. Tenemos los decos también, que ahora están saliendo, que son los decos para ver los canales análogos, que se perdieron cuando se cortó la señal. Esto solamente coloca la antena normal que tenía el cliente, y se conecta al televisor. Perfecto. Y eso toma los canales, podemos ver los canales, los canales que estaban antiguamente. Buen dato. Buen dato en la casa. Buen dato en la casa. Bueno, tenemos linterna también, tenemos parlantes, bueno, cables de todo tipo. Tenemos los audífonos. Audífonos también. Cargadores de todo tipo, de iPhone, de marca específica. Ahí tenemos de Xiaomi, Samsung. Samsung también, sí. Tenemos Motorola también. Todas las marcas que... Audífonos inalámbricos también. Tenemos audífonos inalámbricos. Que están muy de moda. Sí, ahora se ocupan con lo que es inalámbricos. No, maravilloso. Y por acá estamos viendo mouse también. Tenemos mouse inalámbricos, mouse con cable, cámaras. Tenemos soportes también. Audífonos. Soportes para vehículos. Ya. Tenemos los trípodes acá con los self para grabar video. Para grabar todo. Acá tenemos los diferentes tipos de cargadores también por marca. Motorola, Huawei, Samsung. Tenemos los cargadores genéricos con... Son de carga rápida. ¿Cuánto onda más o menos? Es solo en valor. Miren, tenemos nosotros la oferta que es cualquier cargador original o cargador rápido a 9.990. Uy, barato. Sí, cualquiera. Sí, cualquiera. Tenemos desde iPhone también, iPhone original y alternativo también para los clientes que necesiten algo. Tenemos el cargador también económico que es para el cargador de los teléfonos más básicos que necesitan aquí también. Exactamente. O sea, encontramos de todo tipo cargador. De todo tipo cargador. Tenemos cargador universales también. Cargador que la gente de repente busca para algún parlante, para no sé, cualquier cosa que necesite un transformador. Todas las medidas ahí. Todas las medidas. Porque este es un cargador de multivoltaje que empieza desde el 1,5 a 12 volt. Buena, buenísimo. Empieza ese cargador. Empieza muy vendido, se cotiza harto. ¿Cuánto vale ese va a menudo? Ese también está a 9.990. 9.990. Sí. Buena. Sí, tenemos los audífonos inalámbricos también. Oye, ¿se han puesto de moda los inalámbricos? Sí, eso también está a 9.990 acá, lo matamos ahí. Y de repente hacemos promociones también, si vienen de parte del canal 30 también, le hacemos un descuento de un 5 a un 10% cuando estamos en promociones. Pero me encanta, me encanta, para toda la comunidad y que esté atenta ahí a los datos que están dando fría. Sí, tenemos harto. Sí, por eso traemos todo. Tenemos también los diferentes tipos de cables, que también los cables tienen su variación. Claro. Hay variaciones de cables que son de carga rápida y carga lenta. Tenemos carga normal. Carga normal y carga rápida, que son los carga turbo. ¿Eso le afecta en la batería de fría o no? Carga rápida. ¿Lo afecta en el funcionamiento? ¿Lo afecta como a la vida? No, no, no. Porque el que regula es el transformador, el módulo de carga. Es el que regula. Los cables solamente transmiten la corriente que necesita en el equipo. Perfecto. Pero aquí van en las calidades también y también estos los tenemos aquí en oferta que rematamos nosotros. Cable C o cable V8 que se llama. Eso lo tenemos desde 2.000 pesos acá. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Oye, qué buena! Sí, tenemos... ¡Oye, me gustaron los precios también! ¡Muy buenos los precios! Tenemos hartos precios baratos acá. Sí, sí. ¡Muy buenos los precios! Tenemos los teclados también, que son los teclados inalámbricos, que estos se pueden conectar a las teles, los Smart TV antes. ¿Ya? Que se transforma, ustedes pueden manejar su Smart TV con teclado. ¡Oye, buena! Inalámbricamente tiene una especie de mouse también. Esto sirve tanto para Smart TV como para computador también. Para Notebook, PC. Un mini teclado. Un mini teclado con mouse integrado. ¡No había visto eso! ¿No había visto tu mirada? Una novedad que tenemos acá en Genos Móvil. ¡Muy buena novedad! Sí, tenemos, también tenemos los cables de audio, que digamos los cables uno por uno. Por el autito, por el autito ahí, por la música. Sí, por los apps, por los autos, las pendrides, tenemos las memorias, tenemos todo tipo de cables de audio y video también. ¿Audio y video? Sí. Oye, que harta variedad. Sí, hay muchos. Tenemos adaptadores también, que la gente busca también. De sonido. De sonido, de audio, de video. Coplas. ¡No, buenísimo! Tenemos las tarjetas inalámbricas, que son para los PCs, que quieren transformarlos para que tengan Wi-Fi. ¡Ya! ¡No, maravilloso! Oye, también estamos viendo carcasas. Tenemos mucha variedad de carcasas. ¡Ay, mucha! Una infinidad de carcasas que tenemos. Una infinidad de carcasas. Sí, aquí los precios tenemos carcasas antiguas, de modelos, que de repente, todavía la gente anda buscando. Tenemos carcasas desde 1.000 pesos, desde 1.000 pesos acá, los valores no superan mal. Llevar a Luca, ¿cómo así se quiere? Llevar a Luca, llevar a Luca. Llevar a Luca. Llevar a los chips también que tenemos en oferta. Ya. Aquí hay de todas las marcas. Cuando vienen por la promoción, digamos, de Facebook, de las redes sociales, nosotros los dejamos a 1.000 pesos cualquier tipo de chip. Entel. Ah, Luca también. Sí, todo a Luca. Entel, claro, Movistar, UOM. Bueno, si usted quiere quedar con un nuevo teléfono nuevo, aquí en Cuenchachip, a Luca. Ah, Luca. Sí, exacto. Tenemos llaveros, adornos, el protector con tapa también, que lo buscan mucho la gente de edad también, que es para cuidar más el teléfono. Sí, la gente de edad prefiere estos protectores que son con tapitas. Ah, qué chodores, mira. Que a la vez se pueden ocupar como billetera. Ah, con la tarjetita ahí. Una tarjetita. Eso. No, está re bueno, Freddy. Está muy bueno. Esos, los valores de estos protectores van de 5.990 a 9.990. Ya. ¿En qué varía el precio? Van por los modelos más nuevos. Los modelos más nuevos, ya que son más escasos de conseguir, sube un poco más el precio. Sí, pero los modelos baratos los tenemos acá. Tenemos los cables HDMI. Sí, cables HDMI también los tenemos en oferta aquí. ¿Es de un metro? Es de un metro, sí. Ese lo tenemos a 2.000 pesos también aquí. ¿Puedo encontrar más metrajes? Sí, también, sí, tengo más de allá. También los pudimos traer a pedidos, que hay un metraje especial, de repente los DJs o clientes en locales comerciales que me piden de 20 metros, de 10 metros. ¿Y los puedes traer? Nos traemos todo a pedidos. Todo lo que necesite el cliente acá se lo traemos a pedidos si es que no lo tenemos. Me encanta, me encanta. Además que tenemos la caja vecina también. Oye, sí, eso me está dando cuenta. Nosotros acá si queremos hacer algún trámite, pagar algo. Pagar acá, que tenemos caja vecina. ¿Qué podemos hacer acá, en la caja vecina? Acá podemos girar, depositar y pago de cuenta. Todo tipo pago de cuenta. Todo lo que hace el servicio de recargas también, que hacemos recarga. O sea, evita ir al banco y venga aquí a Genios. Genios móviles. Móvil, ¿cierto? Ahí están todos los servicios que podemos hacer por caja vecina. Mira ahí, giros, depósitos, consulta de saldo, pago de cuentas, carga de celulares, transferencias entre cuentas de banco, banco estado, por supuesto, y giros de dinero sin tarjeta utilizada por giro con el código QR. No, buenísimo. Lo otro que tenemos también, hasta una gran variedad de láminas. Para andar de protección de todo tipo de teléfono. Aquí tenemos la lámina, que es la lámina flexible, que es la de cerámica, que no se quebra. Es para proteger los teléfonos. Buena. Tenemos la lámina de vidrio completa. Este es de vidrio con marco, completa. Y tenemos la lámina normal. ¿Cuál es la que más coge la gente? Acá, por lo general, la gente es la común nomás. Ya. Esta es la común. La común. Ahí está. Ahí hay lámina, la común, varía desde 990 a 2000 pesos. Y después ya tenemos de 4.990, que es la lámina completa y la lámina de cerámica flexible. Perfecto. Mira, ya usted sabe en la casa, proteja su pantalla a un precio bajo. Aquí en Genius Móvil, ya. Así que venga, porque tenés desde 1.000 pesos la minita, ¿cierto? Para proteger, cuidar nuestros aparatos tecnológicos. Porque créeme, Freddy, que no son baratos los teléfonos, ¿verdad? Las tablets no son baratos. Las tablets, sí. También tenemos protección de tablet ahí. Eso estaba viendo acá también. Universal ahí para tablet. Sí, también tenemos acá. Los protectores y láminas de vidrio también para tablet. ¿También tienes láminas de vidrio para tablet? Sí, láminas de vidrio para tablet. Buena. Muy, 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 muy buena. Me gustó acá porque tienes harta variedad freída. Harta variedad. Sí, y traemos de todo. Y aparte, como decías tú, lo bueno que la gente, claro, se anda buscando algo y no lo encuentra, acá tú le ayudas también a buscarlo. Sí, le damos una solución ahí al cliente si lo quiere. Lo asesoramos también si él quiere comprarlo directamente y le llegue a su casa. Sí. Yo lo asesoro y hacemos las gestiones. Si no, le damos instalación acá. Buenísima, buenísima, buenísima. Oye, bueno, más para el verano. Ahí también nos tienen sus ventiladores también. Tenemos ventiladores. Sus mini parlantes también ahí. Parlantes, sí. También los parlantes los tenemos en oferta acá. ¿En serio? El parlante, sí. Ah, buenísima. Tenemos parlantes acá que es para salir a terreno, digamos. A terreno. Bueno, a trabajar, a disfrutar de repente. Oye, qué cholo. Aquí tiene parapet, esto es con Bluetooth también. No, esto lo estamos acá en Ingenium Móvil a $7,990. Me estás. ¿En serio? $7,990 acá, rematando acá, siempre. Con buenos precios, sí. Pache, 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 pache. Oye, está bueno, $7,990. $7,990. ¿Y carrete asegurado? Sí, pues, y recargable. Portátil, recargable. Recargable todo. No, buenísimo. Carrete asegurado ahí. Para de repente ir ahí al Quinchito, al cerro, ¿cierto? Ahí a donde usted quiera ir, se puede llevar eso cargado, ¿cierto? Y va a escuchar música, todo lo que quiera. Freddy, ¿alguna novedad que nos puedas quizás contar que vas a tener más adelante o que estás teniendo en mente de traer algo para que la gente también sepa, ¿cierto? O recargar lo fuerte que sea lo tuyo. Sí, voy a recargar más lo fuerte mío también. Estoy pensando en traer una máquina nueva que me ofreció mi distribuidor, que es una máquina para hacer protecciones de los teléfonos, que se pega. Es como una lámina de hacía, pero con diseño. Usted tiene una foto o algún diseño en especial que quiera colocárselo a su celular. Ese hace una lámina que es de protección para atrás y para los bordes del teléfono que es personalizada, digamos. Es una novedad nueva que me ofreció. ¡Muy bien! Es maravilloso, ¿no? Sí, es una buena idea. Y realmente su mascota, su familia, su pareja, ¿cierto? Quiero andarte viéndole ahí en el teléfono. Personalizado. Personalizado. Y también contemos a la gente que también tú, bueno, ves todo el tema informática también, reparación de... de sistemas operativos, de bloqueos de computadores, de tablets, de los celulares, eliminación de virus. Y le damos todo lo que... Oye, lo que he visto harto de eso, Freddy, ¿verdad? Mira, yo tengo una tía que, claro, está en el celular y de repente le aparece como publicidad. Publicidad, sí, por lo general siempre la gente viene a eso, aquí nosotros solucionamos ese problema. Y no saben cómo sacar el problema. Sí, pues de eso son... hay virus que afectan al sistema operativo ahora, por las páginas que traen mucha publicidad. Y se meten en el sistema operativo que impide ahí que el funcionamiento. Sí, pues, exactamente. También ese molesto aviso de repente que dice que está llena la capacidad del equipo. También lo he eliminado porque también es una especie de virus. Sí, mira. Que también llena, digamos, el espacio del celular con propaganda. Sí, exactamente. Oye, qué buena alternativa tienen acá, en Gini y su móvil, para que puedan venir a solucionar ese tipo de problemas y otros también. Mira, así que ya lo saben. Computadores también. Computadores, notebook. Computadores notebook también. Ya. Y, por ejemplo, si hay alguna... ejemplo, alguna empresa, colegio que requiera, no sé, chequeo de... también ir a hacer chequeo de los computadores. Sí, mantención, computadores, sí, sí, también realizamos asesoría, digamos, a empresa, a colegio. La persona que requiera nuestro servicio estamos... Perfecto, ya. Así que, tome nota, tome nota. ¿Número de teléfono que pueden contactarte, Freddy? Sí, mi celular es 989-135080. Perfecto. ¿Y dónde te pueden encontrar? En Brasil 343. Eso. Entre Maipú y Valente Letelier a la mitad de cuadra más o menos. Ah, justo a la pasada aquí. Sí, a la pasada. Puede estacionarse aquí afuera, tiene estacionamiento, ¿cierto? Para que usted estaciona tranquilamente, cruce la calle y va a estar aquí ya buscando lo que necesita, ¿cierto? O solucionando el problema que desea. Así que están todos invitados. Y también recalcarle a la gente en sus hogares que si usted también viene acá al local de Freddy, ¿cierto? Va a tener descuento por solamente ser abonada cliente de Multicom. Usted es clienta, cliente de Multicom, venga a Genius Móvil y va a tener local adherido, como dice Alain en la imagen, y va a tener descuento. ¿Cuántos descuentos podemos encontrar acá, Freddy, para los clientes? Nosotros partimos con los descuentos desde 5 a un 20% en algunos productos. Eso, 20%, 5% y así va el rango ahí, pero muy bueno. Sí, no tenemos harto descuento. La idea es darle solución a la gente y que se vaya conforme, que tenga un producto y que se vaya contenta. Hoy en día necesitamos soluciones acá. ¿Cierto? Esa es la idea. Toda la razón, Freddy. Necesitamos soluciones y acá usted va a encontrar la solución. Y si no, van a buscar la forma de ayudarlo o ayudarla. Así que, bueno, esa es la idea, Freddy, de este programa que se llama Hacemos Comunidad, donde nosotros los vamos a visitar a ustedes como locales adheridos, como salía en la imagen, ¿cierto? Y que la gente conozca su historia, conozca los productos, los servicios que ustedes tienen, que ofrecen. La ayuda que pueden brindar también, el asesoramiento que pueden también brindarles, por ejemplo, como decía tú, tanto a las personas como en un hogar, como en un colegio, como en una empresa, ¿cierto? Van a encontrar acá ingenios móviles. Así que esa es la idea de este programa, Freddy. Espero que te haya gustado nuestra visita el día de hoy. Se agradece, se agradece a todos y dejamos a todos invitados a que se acerquen aquí en un móvil, a que nos los conozcan y les podamos ayudar. Exactamente, y no olvidarse, del 5 al 20% de descuento ustedes encuentran acá, en este tremendo local. Bueno, y nosotros vamos a seguir recorriendo quizás otras historias de emprendedores, emprendedoras, ¿cierto? En nuestra querida ciudad de Linares. Para llevarle cada domingo, a las 22 horas, para las pantallas de sus hogares, cada local que está adherido a nuestra comunidad. Así que gracias, Freddy. Muchas gracias. Te deseamos mucho éxito, muchas bendiciones en tu local. Que sigas emprendiendo, creciendo cada vez más. Y también invitar a la gente que venga a visitar a Freddy. Nos vemos en otro capítulo de Hacemos Comunidad. Esto fue el capítulo de este día domingo. Abríguense, tome salgo calentito, no pase tanto frío. Nos vemos. Chau, chau. Sous-titrage Société Radio-Canada